Te invito en recorrido por el filo del peligro, caminando con sigilo, siendo hábil cual felino Su camino es un abismo dirigido al infinito, una forma original para avanzar por el distrito Diferente y es por eso que esta gente no lo entiende, que le den si de repente ven a Peri desprenderse por un puente Fluente de emociones me contraen, veo posturas imposibles y luego pienso Se las traen, es pura estabilidad, flota en el aire como Jordan, botas gordas con ocho mollas cubren unos pies de goma Yo en coma, no es broma de esto, tómate del muro y no seas burro hasta caer sobre seguro Permíteme que flipe con Felipe haciendo el gato, cuando pega un salto anto sale el humo del asfalto No se si estoy soñando viendo esto pero casi, se recorre en Rusia entero el puro estilo, llama casi Venga corre el policía, gatos por el agujero, escabullete de él usando el gran desfiladero Son cosas del parkour en este tour dentro de Rusia